Los votos, yo voy a hacer mi parte, como vengo haciendo, me cargo hace ya 3 años y medio de explicarle al mundo cuál es la propuesta, de tratar de lograr el apoyo del mundo entero. Argentina puede ir desarrollando sus distintas actividades, como pasó con la energía, que logramos tantas inversiones para desarrollar Vaca Muerta. Bueno, a partir de ahora, a partir de mañana, con este resultado electoral, creo que todos tenemos que ser responsables de explicar qué es lo que queremos hacer hacia el futuro, porque lo que todos tenemos claro, que dije recién, es que la Argentina aislada del mundo no tiene futuro. Entonces necesitamos que el mundo entero entienda, no sólo como entiende hasta ahora a los dirigentes de Cambiemos, que estamos gobernando, sino que entienda la mayoría de la dirigencia política argentina para que pueda confiar, para que pueda dar estabilidad, incertidumbre y que no dañe ya una economía como la nuestra, que está empezando a recuperarse lentamente. Buenas noches, señor Presidente. Jorgelina Rosario de la agencia Bloomberg, aquí. En primer lugar, quería preguntarle qué medidas específicas están preparando para mañana para contener la reacción que vayan a tener los mercados internacionales ante el resultado electoral. Y en segundo lugar, si están estimando que a partir de este resultado van a anunciar ciertas medidas económicas de aquí a octubre. Gracias. Vamos a trabajar, como siempre, sobre cada tema, buscando la mejor solución. Pero ya hemos visto que la Argentina tiene un espacio limitado en su capacidad de maniobra, porque, bueno, es un país que, después del default, le ha costado tener crédito internacional, le ha costado restablecer estas relaciones, hemos progresado mucho, pero, bueno, yo les decía, para ser coherentes, la semana pasada, que la incertidumbre política nos hace daño. Lo dije hace 48 horas, no cambia eso por una mala elección como la que estamos haciendo hoy. Al contrario, digamos, pone más sobre el tapete que todos tenemos que ser responsables para explicar cómo queremos sacar el país adelante, porque, insisto, la Argentina, aislada del mundo, no tiene ningún destino. Nosotros necesitamos estar conectados, con relaciones, accediendo a la tecnología, al financiamiento, a los mercados. Gracias. Gracias por ver el video.